Cariño que Dios me ha dado para querernos Cariño que a mí me quieres sin interés Si Dios me dio un cariño sin merecerlo Mirándole sus ojitos sabrán que Para ella no existe pena que no consuelo Mirándole sus ojitos sabrán que no consuelo Mirándole sus ojitos sabrán que no consuelo Mirándole sus ojitos sabrán que no consuelo el cariño que tengo aquí. Ay, que dice un roso soy, tu amor la escucho a más, tu amor la escucho a más. Ay, que dice un roso soy, con ella soy feliz, con su vida, mi cariño, que tengo aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!